Bienvenidos a un nuevo video de su emisora BVAS, en esta vamos a enfocarnos más como en la primera experiencia que tuvimos en acercamiento con la poesía. Bueno, realmente siempre tuve como un gran llamado, pues me llamaba mucho la atención escribir poemas, obviamente no lo hacía con muy buena estructura puesto que todavía no la conocía muy bien, entonces realmente lo que hacía era escribir de una manera muy libre, muy libre. Bueno, ya en el grado noveno un amigo me enseñó el poema Carpe Diem, este poema me gustó mucho, entonces me empecé como a interesar más por pues cada vez más y ver pues diferentes poemas, pero ya realmente conocí la estructura y todo lo que este conlleva en el grado noveno con la profesora Lina. En el tercer periodo iniciamos viendo la poesía y vimos algunos autores como lo son Federico García Lorca, Emilio Prados, Marcelino Méndez y Pelayo, Clara Luz Cartagena Gil, Rubén Pario. Bueno, el poema que más me ha gustado hasta el momento se llama desde el balcón de Clara Luz Cartagena Gil. Se dice, los días pasan lentos, muy lentos y seguros, avanza ya el tiempo, se mina y se confía. Esa es una parte. Abajo en la descripción les estaré dejando algunos de los links por si quieren conocer y acercarse más a la poesía. Los invito a que realmente sean muy interesados por esto, puesto que esto nos abre nuevos caminos y nuevos conocimientos. Hasta la próxima.